¿Qué es la muerte de Octavio Caña? Eiza González rompe el silencio sobre la muerte de Octavio Caña Eiza González, quien participó en la telenovela Lola, érase una vez con Octavio Caña, ha hablado por primera vez sobre la muerte del actor. El pasado 30 de octubre, falleció Octavio Caña, de 22 años, mejor conocido por su papel de Benito en la serie Vecinos. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, FGJ, del Estado de México, el actor mexicano falleció por un disparo de arma de fuego en la cabeza. Ante lo sucedido, decenas de artistas, actores, actrices y compañeros de trabajo de Octavio compartieron emotivos mensajes en redes sociales lamentando lo sucedido, incluida la actriz mexicana Eiza González, quien, una semana después, ha hablado por primera vez sobre la muerte del actor. Eiza González rompe el silencio sobre la muerte de Octavio Caña La actriz mexicana, quien trabajó con Octavio Caña en la telenovela Lola, érase una vez, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter. Llevo varios días tratando de digerir la terrible noticia sobre Octavio. «Quiero compartir que mi tiempo con él en Lola fue increíblemente especial ya que él y yo pasábamos bastante tiempo juntos. Incluyendo su familia. Me llena de tristeza lo sucedido y aún no logro asimilarlo», escribió Eiza. La actriz también compartió una imagen de la telenovela en la que Octavio la está abrazando. «Espero que Dios lo tenga en su gloria, y mi corazón está con su hermosa familia. Lamento tanto esta pérdida y están en mis pensamientos y corazón. QEP de mi querido Piojo», escribió González junto a la fotografía. Caso Octavio Caña, la Fiscalía del Estado de México revisará el caso. Ante la inconsistencia, las dudas y polémicas que hay alrededor del caso, así como la presión de familiares y la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía del Estado de México ha decidido revisar el caso más a detalle. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía mexiquense señaló que se encuentra en contacto con los familiares de Ocaña, y autoridades de la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo las reuniones necesarias en las que se analicen las pruebas recabadas por su lamentable fallecimiento. La agencia agregó que se llevarán a cabo todas las diligencias pertinentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.